Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Sean todos y todas, ojalá, en estas prensas, en estos medios, usted va a encontrar de todo. Usted va a encontrar de todo. Desde el escándalo, más qué sé yo, hasta, bueno, gente que dice que aquí no hay de esto, que no hay políticas para esto o para lo otro. Desde, oiga usted, aquí hay un señor que dice que en el país se trabaja en función de emergencias, sin planes ni metas claras desde el Estado. Faltan políticas para la agricultura, pero señores, para la agricultura y la agropecuaria. ¿Y a quién se le ocurre decir eso? ¿A quién? ¿A quién? Bueno, no es agricultor, claro que no. Claro que no es un agricultor el que dice eso. Tiene que ser un alto empresario, este señor Eric Rivero. Claro que sí, que es un gran empresario ganadero. Ganadero, y usted sabe que los ganaderos no son agricultores, son ganaderos. Tienen una visión muy diferente a la del agricultor, una visión muy diferente del campo y de todo en el campo. Salir con este disparate que vamos a contestar ahorita con el director general del Banco Agrícola, el administrador general del Banco Agrícola, don Carlos Segura Fóster, que viene hoy a estar con nosotros aquí y viene en buen momento. Viene en un momento en que viene para que respondamos a estos señores que no ven políticas claras cuando esas políticas no van dirigidas a ellos. Claro, eso es lo que él quiere decir, no van dirigidas a mí. Pero aún, aún, claro que sí que hay políticas dirigidas hacia usted, compadre. Usted no es de los que vive mejor aquí en este país, en ese negociazo que usted tiene. Claro que sí. Desde luego el Estado Dominicano no puede estar invirtiendo, o por lo menos no puede estar invirtiendo nada más en los altos ganaderos de este país. No, el Estado tiene que estar focalizado sobre todo en las personas que menos oportunidades tienen, en las personas que menos posibilidades tienen para convertirlas en productores de éxito también, como lo es este individuo, este gran empresario, que dice que aquí no hay políticas para el agro, para la agropecuaria. Dice él que no hay política que se trabaja en función de emergencias. ¿De cuáles emergencias? Por Dios. Bueno, en función de la emergencia más importante que puede haber en un país. La emergencia más importante que puede haber en un país normal, en una situación normal, es la emergencia de la pobreza. Es la de la pobreza. Esa es la gran emergencia. Y es en la que tiene que estar concentrado el Estado Dominicano. En la que tiene que estar concentrado el gobierno del Estado. De un Estado y de un gobierno que se respeten. Sí, señor. De un Estado y de un gobierno que se respeten. Un Estado y un gobierno respetables. Un Estado y un gobierno preocupados. Un Estado y un gobierno interesados en que la gente salga de la pobreza. Unidad es un Estado y es un gobierno que está, en este caso, en el caso de la República Dominicana, es un gobierno que está todos los domingos tirados en la calle. Todos los domingos, o en la calle, no, en la carretera. Todos los domingos en el campo. Todos los domingos está en el campo. Un gobierno que se respeta. Y más allá de los domingos, porque el presidente está los domingos en las visitas sorpresas. Doscientas cuarenta y cinco. Ayer estuvo en Pedro Corto, en San Juan. Doscientas cuarenta y cinco visitas. Sorpresa. Si usted encuentra que eso no es una política de Estado, si usted encuentra que eso no es una política de gobierno, usted vive en otro planeta, amigo. O usted está feo para la foto. Porque usted lo que quiere es monopolizar la atención del gobierno. Bueno, monopolizar la atención del Estado en los grandes, los grandes empresarios ganaderos, señor. Y los grandes empresarios que todo lo tienen resuelto. Y lo han tenido resuelto siempre. Incluso han tenido resuelta la atención del Estado, que estuvo dedicado a ellos. Y ha estado dedicado a ellos. A los grandes. Ahora no. Ahora no. Ahora, si bien el Estado y el gobierno no han descuidado, no han descuidado, no descuidan, no dejan de acompañar también a los sectores altos de la sociedad, a los ricos. Claro que sí, hay que decirlo así. Si bien no los ha abandonado, porque no los ha abandonado, ahí están las oportunidades que tienen también. Las tienen y muchas. El Estado se ha concentrado realmente en quienes tiene que concentrarse. Tiene que concentrarse en los pobres. Gobierno que se respeta se concentra abajo. Y en la clase media también, sí. Pero sobre todo en la pobreza, porque hay que salir de la pobreza. Hay que resolver esta deuda social que nos quedó de siglos. De siglos. Primero y después de décadas de abandono. Décadas de abandono. Usted echa hacia atrás y usted ve el abandono en el campo. Usted ve el abandono, la falta. Así, como dice este señor, entonces sí podía hablarse de falta de políticas. O mejor dicho, de unas políticas que no eran exitosas. Había políticas. No es que no había políticas. Las había. Las que hay ahora son diferentes. Son diferentes. Y son más efectivas. Y son mucho más efectivas. Y si no, pregúntenselo al que vive en el campo. No se lo pregunten a este señor que vive en la ciudad. No. A este señor que es un gran empresario de éxito. En el área de la agropecuaria. De la pecuaria sobre todo, porque es lo que es ganadero. Este señor. Pregúntenselo al que esté en el campo. Él es uno de éxito. Pero él lo ha tenido prácticamente siempre. Ahora, los pobres, los pequeños emprendedores del campo. Los pequeños y los medianos emprendedores del campo. ¿Han tenido éxito siempre? No. Los pobres que quieren emprender en el campo. ¿Podían emprender siempre? No. Claro que no. No podían emprender siempre porque les faltaba el apoyo del gobierno. Les faltaba el apoyo del Estado. Les faltaban políticas. Políticas dirigidas hacia ellos. Y estas son políticas muy claras. Las políticas que se enlazan con las visitas, sorpresa del presidente, son políticas muy claras. Muy, pero muy claras. Si usted no las ve, es porque a usted no le da la gana. Y no solamente porque no le da la gana, sino porque a usted no le interesa. Usted no tiene interés en que el chiquito crezca. Usted no tiene interés en que el pobre del campo y de la ciudad salgan de ese estado de pobreza, de abyección incluso, algunos en que han estado, de miseria. De miseria trágica incluso. Y sobre todo, porque la miseria siempre es trágica. La miseria es siempre una tragedia. Sí, señor. Si usted quiere saber lo que significan las políticas, una política tan clara como esta de las visitas sorpresas, que es una política, que es un instrumento de trabajo, una de las políticas públicas más completas. Es una de las políticas públicas más completas que hay. Por mil razones, pero yo puedo señalar las que señalo siempre que me refiero a ellas. Primero, porque están dirigidas a que el estado, el gobierno, inviertan en la pequeña, las pequeñas asociaciones del campo, que no son pequeñas nada, que mucha mayoría de ellas tienen 100, 200 agricultores, muchas de estas asociaciones. Algunas son federaciones de asociaciones o son agrupaciones de asociaciones de diferentes comunidades, de diferentes lugares, como los de Navarrete, por ejemplo, con que se reunió el presidente hace una o dos semanas, dos semanas, que ahí había de Navarrete, pero había de Canca, la Reina, había de Canca, de ahí, de Monca, había de varios sitios, de varios lugares, de varios lugares que van y se concentran en un lugar específico. Pero estamos hablando de 200, de 300 productores, no de un privilegiado de esta sociedad, no de un privilegiado miembro de la alta casta y de la alta dirigencia de los ganaderos de este país. No, estamos hablando de reunirse con los chiquitos, con los de abajo, apoderar a las asociaciones, apoyar, apoderar, generar asociatividad en el campo. Y esa no es una política clarísima, una política dirigida a generar, a provocar, a estimular, a apoyar la asociatividad en el campo. Esa es una política muy clara, muy clara. Una política bastante clara, que va con esa de generar asociatividad en el campo, es la de garantizar que la gente no siga emigrando del campo a la ciudad. Es una política bastante clara. Si apoyo la asociatividad, si llevo apoyo al campo, estoy garantizando no solamente esa asociatividad, sino también despertar, apoyar el sentido de pertenencia. Yo soy del campo y me siento bien en mi campo. Y me quedo aquí, no voy a emigrar a la ciudad. Asociatividad, emigración, cortar la emigración del campo a la ciudad, generando asociatividad, generando confianza en el campo. Usted quiere políticas más claras que esas. Y además, usted lleva emparejada con esas dos políticas, una política fundamental, que es la de asistencia técnica, es la de acompañamiento al campo, a los productores pobres, a los pobres del campo. No me venga a mí con historia, señor. No, es a eso. Es ahí donde hay que ir a poner en práctica las políticas que hay que poner en práctica. Y que han permitido, además, que han permitido, que ni siquiera en tiempo de sequía, como en la sequía del 16, 17, que vivimos, una sequía de casi dos años, que ni aún en tiempo de una sequía tan brutal como esa, faltaran productos del campo, en los mercados dominicanos. Nos faltó, nos faltó comida, debido precisamente a estas políticas políticas de apoderamiento del campo, de apoderamiento de los más chiquitos del campo, ponerlos a crecer y a producir, ellos que también tienen derecho. Sí, señor, ellos también tienen derecho. Pero además, ellos son más, ellos son más. Y han vivido postergados, preteridos, abandonados, marginados, de las políticas. Esas políticas que no le gustan a este señor. Esas políticas que no le gustan a este señor, que usted lo ve colorado aquí, lo más colorado, usted puede entender, mírenlo aquí, mira esto, y que productores, ¿cuáles productores son esos? ¿Cuáles productores? No, es usted, bien coloradito que se le ve, por cierto, aquí. Bien coloradito que se le ve a usted, en su foto ahí. Usted está muy bien, váyase a ver cómo es que están los del campo, de verdad. Ayer, nada más ayer, estaba el presidente en Pedro Corto, en San Juan, reunido con cuantos, no con colorados, así como este señor que está en esa portada. No estaba reunido con gente de piel colorada, como la de este señor, que está ahí criticando estas políticas públicas. No, estaba reunido con la gente de Pedro Corto, y de todos los alrededores de Pedro Corto, de ahí de San Juan. Sí señor. Cirilo Mateo nos lo cuenta. Vamos señor director, a compartir ese testimonio, don Cirilo, de esa presencia, ayer, del presidente de la república, en Pedro Corto. Adelante, vamos. No hay un gobierno que venga a invertir más campo que Daniel Medina, y te ha visto un presidente, metiéndose un hoyo por allá, ¿qué presidente ha hecho metiéndose un hoyo? De estos 36 millones, solo le vamos a prestar 16.8 millones, para la compra de las vacas y los toros. Yomaira, ¿cómo estás tú? Bien. Tienen también salas de ordeño, pozos tubulares, picadora de campo, cegadora de pasto, alineadora, necesitan un camión de carga, un tractor, bueno y el fomento del pasto. Todas esas partidas, el gobierno se las va a donar. Ok. Si hay proyectos nuevos que quieren entregar, se lo entregan a ellos, que ellos me lo entregarán a mí. Nosotros como del campo, nos sentimos orgullosos de tener un presidente así como usted. Usted va a buscar a otro, a donde el otro no puede llegar. Es la única vez, que nosotros podemos estar cerca de un presidente. Él fue la primera vez, y la única vez, que yo, a mis 82 años, pude tocar un presidente. Bien, ahí está, a los 82 años, puede tocar esta señora, dice yo, un presidente. Le tomó tiempo, pero ahí tiene, presidente de su región, además, presidente de San Juanero. Ahí estuvo el presidente ayer, en Pedro Corto, reunido con, qué sé yo, 200, 300 agricultores. Cuando el presidente Danilo Medina llegó ahí, dijo, no vine a beneficiar a nadie en particular. Y esas visitas sorpresas, no van a beneficiar a una persona, ni a dos, ni a diez. Esas visitas van a beneficiar a centenares de personas. Porque cuando usted les agrega a sus familiares, se dará cuenta, de que son muchas las personas, beneficiadas, por todo este trajín. Este trajín de todos los fines de semana, que lleva a los camiones, que lleva a los tractores, porque detrás de él, de ese trajín, van los camiones, van los tractores, van los centros de acopio, va la asistencia técnica, va la asistencia técnica, va el acompañamiento, va el acompañamiento, va la titulación incluso de los terrenos, porque muchos de estos terrenos, eran asentamientos agrarios, asentamientos agrarios del IAD, o fueron alguna vez terrenos del Estado, del CEA, y fueron pasados a estas personas, a estos agricultores, asociaciones de agricultores, y no tenían, tenían gente que tiene 50 años, 60 años viviendo de la tierra, viviendo en estos lugares, mal viviendo, mal pasando incluso, pero ahí, ahí, fajados en su terreno, y no tenían el título de la tierra, no tenían el título, tenían alguna carta, constancia, tenían algún documento provisional, provisional, tenían alguna venta, de algún, vaya usted a ver, pero no tenían nada, no tenían nada, que les garantizara, que eso, que esa tierra, en la que ellos estaban, en la que nacieron sus hijos, sus nietos, y hasta bisnietos, fuera a ser suya, y sin embargo, de esta política, tan importante, de este instrumento, que son las visitas sorpresas, pues, salen, salen los títulos de propiedad, y sale todo lo otro, que hemos dicho, va el apoderamiento, de las comunidades, de las asociaciones, el trabajo para que, para que se detenga la migración, y sobre todo, el trabajo para que llegue el crédito, que llegue el crédito, donde tiene que llegar, y señor, y ya tenemos aquí, al administrador general, del banco agrícola, sí señor, a don Carlos Segura Foster, quien va a continuar hablando, sobre este tema, con nosotros, y respondiéndole, a estos señores, que se atreven a salir, con estas declaraciones, tan destempladas, tan salidas de, porque si hay algo, de lo que habría que hablar, y en lo que, descuella, este gobierno, en lo que ha descoyado, el presidente de la república, lo es, precisamente, en sus políticas, dirigidas, hacia el campo, en sus políticas, dirigidas, hacia la agropecuaria, sí señor, dejémonos de tonterías, nunca como hoy, había estado, el campo, tan bien atendido, y nunca como hoy, se había visto, al campesino dominicano, y a las campesinas, también, dedicados, a ese pedacito, de tierra, que tienen, porque hoy, tienen mercados seguros, y algunos de ellos, han comenzado, hasta exportar, algunos de ellos, y ya lo que piensan, es en exportar, cosa en la que, no pensaba antes, un agricultor dominicano, ahora piensa, no ya solamente, en el mercado nacional, ya muchos de ellos, están pensando, en exportar, porque han visto, que otros, están exportando, han visto, que otros, están exportando, porque, no pueden ellos, proponérselo, también, quédese ahí, que vamos a conversar, ahora mismo, con don Carlos, Segura Foster, el administrador general, del banco agrícola, quien seguirá respondiendo, a todos estos infundios, y todas estas faltas, a todas estas inconsecuencias, de algunas personas, no se mueva de ahí, para que continuemos, hablando de este tema, tan importante, y de otros también, relacionados, con las políticas, agropecuarias, del presidente, de la república, no se vaya de ahí. Gracias.